Gracias, Presidente. Esta es una reforma que, sin lugar a dudas, sigue marcando la agenda de la Comisión de Economía y, por supuesto, el acompañamiento del Grupo Parlamentario en leyes y reformas que, de una u otra manera, se convierte en un mayor fortalecimiento a las micros, pequeñas y medianas empresas. El público que nos está viendo dirá ustedes de qué están hablando, porque es una cosa bastante complicada cuando uno menciona números. Estamos hablando de una ley que la Comisión de Economía dio a este país que le llamamos Ley de Garantía Mobiliaria. La Ley de Garantía Mobiliaria es un derecho real constituido por un deudor garante a favor de su acreedor para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones, suyas o de terceros. Este derecho es preferente respecto al acreedor garantizado para la posesión y ejecución de bienes muebles dados en garantía sin prejuicio a los créditos privilegiados prevista en la Constitución. ¿Cómo se constituye esto? En realidad, la reforma que este día estamos haciendo es una reforma que tiene, digamos, dos componentes. En la primera parte, en la reforma del artículo 49, adicionamos un inciso segundo y un inciso último. ¿De qué estamos hablando entonces? Lo voy a decir muy simple. Como está la Ley Actual de Garantía Mobiliaria, un empresario, un micro, pequeño empresario que quiera inscribir una garantía hasta de $1,500 dólares tiene que pagar $15 dólares y por cancelar esa garantía, $3 dólares. Resulta que con la reforma, y esto fue con el venoplacito de las diferentes instituciones que ya aparecen en el dictamen consultadas, resulta que ahora va a tener que pagar por los $1,500 dólares, ya no va a pagar $15 dólares, sino que va a pagar $1,50 dólares. Traducido esto es que antes, por cada $100 dólares que daba como garantía, pagaba $1 dólares. Hoy solo va a pagar $0,10 centavos. Quiere decir que el micro y pequeño empresario se estaría ahorrando por inscribir su garantía mobiliaria $0,90 centavos por cada centena de dólares. Traducido de esa manera. Si nosotros consideramos que el valor que va a inscribir es de $1,500, ya no va a pagar $15 dólares. Pagará solamente $1,50 dólares. Y antes pagaba por la cancelación de la garantía, pagaba $3 dólares. Ahora va a pagar solamente $1,50. En total, lo que va a pagar es unos $3 dólares por la inscripción, por $1,500 dólares, y por la cancelación $150. Total paga $3 dólares. El pequeño, el micro y mediano empresario se estará ahorrando por cada garantía valorada en $1,500 dólares, se estará ahorrando cerca de $18 dólares. En la, en la, en la, en la, en la, en la, digamos, en la reforma, donde se está agregando un inciso, un nuevo artículo, el 49, 49A, aquí en lo que se trata es que tiene dos cosas. Uno es siempre con los contratos de arrendamiento financiero y lo segundo que tiene que ver con los contratos de crédito a la producción. Me voy a referir a este último aspecto. Ustedes se darán cuenta de que, tal como está la ley, esto resulta muy onoroso. Para que tengan ustedes idea, digamos, a un crédito contratado hasta $1,150, el micro pagaba, va a pagar, de acuerdo a la reforma, $2 dólares. De $1,150 hasta $3,000 pagará $2,50 de dólar. De $3,000 hasta $6,000 va a pagar $3,75. Y esto puede seguir hasta $12,000, $15,000, $20,000, $30,000. Y eso, en esta reforma que ha establecido, que este pago no excederá a $6 dólares. De tal manera, yo quiero decirle a los micro y pequeños empresarios que esta reforma a la ley de garantía mobiliaria es una forma de incentivarlo a que puedan, digamos, incursionar y desarrollar su actividad productiva. Nosotros, como FMLN, siempre hemos estado en la disposición de apoyarlo. Solo basta recordar que un 14 de febrero del presente año, en el Decreto Legislativo 240, aprobamos una iniciativa para reformar el artículo 39C de la LACAT, que era incrementar de un 12% a un 25% las compras a este sector de manera obligatoria por parte de las instituciones públicas. Pero también dimos iniciativa el 12 de julio del 2018 a una reforma que obliga a la empresa privada a pagar el interés legal mercantil a la MIPIME cuando se sobrepasen los 30 o 60 días. Recientemente también, desde el 15 de agosto, aprobamos la reforma al artículo 30 de la Ley de Fomento y Protección y Desarrollo para la Micro y Pequena Empresa, donde estos iban a... el decreto tenía como objetivo primordial que se les compraba hasta el 80% de las instituciones públicas de los micro y pequeños empresarios a los paquetes o los que le llamamos nosotros los programas sociales de subsistencia. que por cierto fue vetado por el señor presidente de la República y que es un reto que el FMLN tiene y que pedimos a los otros grupos parlamentarios poder superar ese veto presidencial para bien de los micro, pequeños y medianos empresarios. Por último, decir que para el FMLN el apoyo a las micro y pequeñas empresas y medianas empresas no significa solamente contribuir al desarrollo de la economía, significa apoyo a la empleabilidad, al crecimiento económico de cada familia, a la autonomía económica de las mujeres y con ello una apuesta reiterada a la revitalización de la producción nacional, es decir, al tejido productivo. Muchas gracias, señor presidente.